Sí, ¿eh? No bajes la guardia. Esto no será fácil, pero por eso te envío a ti. ¿Te ves capaz de asumir la tarea? Mientras los rebeldes estén dispuestos a morir luchando contra el Imperio, nosotros estaremos dispuestos a complacerlos. Toma, esto es para ti. Que les quede claro a esos rebeldes que su causa es inútil. Mantente alerta. Que esta es la misión de... Es que es el Imperio el que mantiene al dominio alejado... Te doy la bienvenida a la Legión Auxiliar. Presta atención. La mano derecha de Ulfric, Galmar Puño de Piedra, ha dado con lo que parece ser el lugar donde yació por última vez la Corona Dentada. Nos aseguraremos de que no consiga ponerle las manos encima. El resto de mis hombres ya se congregan a las afueras de Corbanjo. Me reuniré contigo allí cuando termine aquí. ¿Qué es la Corona Dentada? Una corona legendaria que data de los tiempos del Rey Harald o incluso más antigua. Una poderosa reliquia de una edad de oro de un tiempo pasado. Según la leyenda, la corona está hecha de huesos y dientes de dragones antiguos. Y se cree que intensifica el poder de su portador. Sea cual sea la verdad, si Ulfric consigue hacerse con ella será un poderoso símbolo que le servirá para sumar apoyos a su causa. ¿Cómo sabéis que la Corona está en ese sitio? Bueno, no lo sabemos, la verdad. Se le perdió la pista en los tiempos del Rey Borges, cuando murió en la Gran Caza durante las Campañas Alesias. Se supone que su cuerpo se trajo de vuelta a Skyrim y se enterró en secreto junto con su Corona. Se ha desconocido su ubicación desde las guerras de sucesión. Pero mis agentes me informan de que Galmar está completamente convencido de que Corvajun es la tumba del Rey Borges. Conozco a Galmar, hemos combatido hombro con hombro en varias guerras. No se deja llevar por las emociones ni habla por hablar. Si él cree que la Corona está allí, es probable que la encuentre. ¿Por qué luchas por el Imperio? Soy una ciudadana leal al Imperio. Mis padres fueron legionarios y yo seguí sus pasos. Y lo que es más importante, soy una hija de Skyrim. Y mi deseo es recuperar su grandeza. Soy soldado, no política. Y no eres quien para cuestionar mis principios. Eso es verdad. Espero que Ulfric entre en razón. Pero temo que ya esté fuera de control. Puede que solo la muerte de Ulfric o el derrocamiento de los Jarl que lo apoyan pongan fin a esto. En cualquier caso, habrá un gran derramamiento de sangre. No me esperes y vete a Corvajun en cuanto tengas... ¿Te has enterado? Ha habido otro ataque de dragones. Esta vez le ha tocado a Arboleda de Cainz. Uy, pobres. Acabas de llegar a la ciudad, ¿verdad? Hombre, no. No necesitas un lugar donde dormir. Vea el esquema. Vamos a hacer la trama imperial. Para así cambiar un poco de... ¡Adiós! Es una buena pesada. Creía que los aventureros tenían que parecer duros. Parece que las necesidades de los imperiales... Sí. Tengo una pregunta para ti. ¿Ligera, intermedia o pesada? En ningún sitio fabrican un acero mejor. Si esto no impide que mueras, nada lo hará. Eso es todo. Un equipo gratis para cada soldado. Si lo pierdes o se te estropea, tendrás que pagar como todo el mundo. Estos días no tengo tiempo para otra cosa. Todos necesitan armas y armaduras. Tanto los hombres que siguen la instrucción aquí en soledad, como las tropas que están en el frente. Pero no te estoy contando nada que no sepas ya. Ah, para serte sincero, no. Pero el rey supremo Tori lo apoyaba. Y ahora Lady Elisif se ha aliado con él. Podría decirse que, en el fondo, soy leal al rey. Supongo que ahora sería más bien un... ...hombre del Jarl. Soy leal a Soledad. Así que, a donde nos lleve la Jarl Elisif. Allí. No se supone que me ha dado una espada. No se supone que me ha dado una espada. Ah, no. Solo me ha dado... No. Tengo armadura. ¡No! ¡Hostia! Lo mato de un golpe. Tengo armadura. ¿Buscas protección o provocar daño? ¿Buscas protección o provocar daño? Las mejores armas y armaduras. Ya te voy a comprar balas. No te quiero hacer daño, de verdad. Parece que las neces... Echa un vistazo. Hasta la próxima. ¿Se agradece? Mmm... Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. De acuerdo. Que me tengo que quitar cosas de encima. Echa un vistazo. ¿Buscas protección o provocar daño? ¿Buscas protección o provocar daño? De acuerdo. Vale. Sí. Echa un vistazo. De acuerdo. En verdad tiene bastante dinero. Sí. Echa un vistazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Echa un vistazo. Vale. 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 Mejor pescado capturado a diario. Buenas tardes. He estudiado en el colegio de bardos de soledad. Los viajeros como tú deberíais pensar en solicitar el ingreso. Ahora ya puedes decir que has conocido al bardo de más talento de toda Skyrim. ¿Cree? que voy a poder hacer una misión de aquí de una sencilla a menos que tengamos asuntos concretos que resolver, no me interesa hola ¿qué puede significar? ¿el regreso del sangre de Ruin? ¿qué pasa? te lo juro de esa cueva proviene una magia sobrenatural se perciben ruidos extraños y luces hay que investigar entonces enviaremos de inmediato una legión a examinar la cueva y asegurar la ciudad el pueblo de Haffikar estará siempre a salvo bajo mi manto mis predicciones no sugieren nada en la zona Puente del Dragón está bajo control imperial probablemente sean patrañas supersticiosas quizás requiere una reacción más temperamental sí, claro tienes razón Falc dile al capitán Aldis que he ordenado asignar más soldados a Puente del Dragón gracias ya, Relisif pero sobre la cueva haré que alguien se encargue también de la cueva Puedes estar tranquilo estás despedido ¡oh! tengo lo que había venido a buscar así que mejor me vuelvo a Puente del Dragón yo he cumplido con mi parte Puente del Dragón contará con más guardias Falc Barba de Fuego encontrará alguna forma de ocuparse de la cueva más vale que me ponga en marcha dirige tus consultas al administrador Falc Barba de Fuego si necesito algo de ti te lo haré saber nada estoy ocupada y no me gusta que me molesten salvo que esté esperando algo de ti venga no me mires así bien supongo que puedo encontrar alguna tarea doméstica para que te cumperse ¿es una vampiro? tenemos un problema de vampiros por así decirlo se han encontrado cuerpos sin una gota de sangre conozco una guarida cercana que podrías despejar como precaución no espero que seas capaz ni de hacer eso me acuerdo de fijar de sus ojos puedo enseñarte pero no seré responsable de lo que hagas con ese conocimiento fui miembro de la corte durante el reinado del padre de Torig y fue el propio Torig quien me nombró para el puesto me gusta pensar que he envejecido bien la verdad es que soy más sabia de lo que fui y sé cuándo se debe hablar y cuándo se debe callar sí, para mi vergüenza estaba presente toda la corte he visto muchas cosas en mis tiempos pero ese fue un día horrible porque Ulfric necesitaba un símbolo alguien a quien pudiera derrotar que representara el imperio el concordato blanco y dorado la prohibición del culto a Talos Islod el padre de Torig había mantenido a Skyrim unida por la fuerza durante casi 25 años cuando murió Torig se convirtió en ese símbolo no incluso después de que muriese Islod la asamblea votó convertir a Torig en rey supremo de Skyrim pero Ulfric estaba en esa asamblea y hablaba continuamente sobre la independencia de Skyrim en términos que casi constituían una traición no creo que Ulfric supiese cuánto lo respetaba Torig por eso si Ulfric le hubiese pedido directamente a Torig que plantara cara que declarase la independencia Torig podría haberlo hecho porque el dominio es una bestia durmiente que Skyrim no puede asesinar sola porque incluso ahora muchos nórdicos forman parte del ejército imperial porque los alimentos y los recursos que obtenemos del imperio son importantes para nuestro pueblo porque incluso si no podemos adorarlo abiertamente el dios Talos fue una vez Tiber Septim el hombre y este es su imperio y Torig no estaba listo para dejar que todo se desmoronase ok ¿Tienes algún asunto que te traiga a la corte? ¿Te refieres al problema del puente del dragón? Seré sincero contigo estaba pensando dejarlo pasar en el mejor de los casos Barnio está un poco nervioso ha habido informes de acontecimientos extraños cerca de la cueva Cráneo de Lobo viajeros que desaparecen luces extrañas sospecho que se trata de animales salvajes o quizá de bandidos no creo que merezca la pena nuestro tiempo con la guerra en marcha pero si quieres despejar la cueva me aseguraré de que te paguen por tu trabajo la cueva tiene mala forma hace mucho tiempo Potema la reina loba la usaba para rituales negrománticos de ahí recibe su nombre de eso hace 500 años ahora no pasa casi nada por ahí pero todo el mundo ha creído siempre que la cueva está encantada eso aún está por ver por su derecho de nacimiento puede reclamar legítimamente el trono de reina suprema de Skyrim pero debemos contar con el apoyo de los demás Yard para que nuestras exigencias tengan relevancia si aceptan su autoridad viviremos en paz eso aún está pero debemos si aceptan su autoridad por supuesto que sí ¿qué clase de pregunta es esa? parece que hayas estado escuchando a él circulan todo tipo de rumores entre los Zanes y creo que él es el causante si deseas seguir disfrutando de la hospitalidad de esta ciudad no hagas caso de semejantes rumores puede que sea joven pero Elisith es Jarl por derecho propio y aquí en Skyrim si algo respetamos son las tradiciones de los padres de nuestros padres te convendría recordarlo perdón pregúntame con total libertad Zane Dry a tu servicio ten cuidado los imperiales son buenos para el negocio y el negocio es bueno para Skyrim soy Zane en el futuro quizá te convenga informarte de esas cosas antes de hablar con alguien te arriesgas a quedar en ridículo y todo eso oh casi seguro al menos cuando lo solicita la propia Elisith si lo que te preguntas es si nos preocupa su edad y su inexperiencia te lo explicaré del siguiente modo los Zanes confían en el liderazgo de un general Tulio debo regresar a la corte no saben a qué lo que haces en mí no te lo tomes a mal pero no tienes muy buen aspecto si tienes algún asunto que tratar habla con mi administrador Falk barba de fuego porque es lo que hacen los cobardes traicioneros cuando ansían poder Ulfric odiciaba el trono del rey supremo creía que lo merecía más que Tóric así que fue a ver a mi marido y le le gritó con aquella voz tan terrible como algo salido de las leyendas o de una pesadilla cuando Ulfric desató tal furia mi marido simplemente dejó de existir y esto de cuanto diré hablar del tema me produce un gran pesar se puede desató más hermosa su